Zambita A ver los pañuelitos Triste y con pena me voy Voy cantando esta canción Costando consuelo en esta zamba Porque lo ha pedido el corazón Lejos escucha mi voz Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas Canto porque alivia mi pesar Otros andarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Segundita Para Ana Lucía Aguirre También que está ahí Gracias Como perfume de flor Sobia con pasadas sus Has hecho bailar A muchos criollos Haciendo vivir La tradición Tus melodías quizás Siempre han sido para mí Lo que muchas noches he soñado Y así te nombró Y así te nombré Siete de abril Siete de abril Otros andarán por ahí Otros andarán por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción Cantando tristes sus penas Cantando tristes sus penas Zamba sos mi canción